31 barras De nuevo sueño en ser un grande poeta para darte 20 líneas De estas palabras tiernas no reduzco ninguna singular Trato que tus ojos entren a mi forma de pensar Suelo ser aquel actor que cubre tus brazos y con cada esquema Tendrás en mente buenos ratos, yo no duermo por tu piel Solo soy realista por pensar en ti, ya no recuerdo tu sonrisa Soy fenomenal, tal vez suena normal, pero en cada cuento Siempre te toca estar, yo no vivo por tu voz Eso es privilegio, te tuvieron varias manos, pero siempre seré el primero Duelen las mentiras, eso es por un rato, vale más tiempo perdido Que un perdido en el zapato, los recuerdos ya se van Eso no queda nada más difícil de pensar, yo solo lo imaginaba No cuestionen las riquezas de la vida, te puede sonar peor Si te contara mi vida Si te contara mi vida Buenos ratos y momentos No puedo olvidarlo, pero fallaste tú Ese sería el caso, no te juzgo si lo entiendo Solo son errores, pero que puedo hacer yo Si solo escribo estas canciones Me dedico y no me explico Si hubieron motivos y es que solo de pensar Siempre me quedo confuso Buenos ratos y momentos No puedo olvidarlo, pero fallaste tú Ese sería el caso, no te juzgo si lo entiendo Solo son errores, pero que puedo hacer yo Si solo escribo estas canciones Me dedico y no me explico si hubieron motivos Pero es que fallaste tú Las mañanas son eternas, siempre en tu mirada De noche en tu cama Y de día eras otra dama Las palabras fueron falsas También las cuestiones, tu peor error Tomar esas decisiones No fui el único en tu vida Siempre fueron varios Mujer de bajos gustos Y por dinero altos Fueron tres años contigo De todo este infierno No me enamoraste tú Me enamoró tu cuerpo Si eres frío Con arte de musa rompiste mi corazón Dime ahora lo que buscas Solo seguir siendo Aquel niño inmaduro Que te hizo sentir mujer En eso siempre fui maduro No confundas Sexo por tolerancia A toda una mujer Y te perdías en mis páginas Ahora de las horas más cumplidas Me detengo solo por verte aquí No miro el mismo cielo Son fracturas De una historia rota Unos tenis Nike Y un pantalón de nueva moda Me confundes Eso es tan sencillo Más fácil de convencer Con dinero en los bordillos Hoy ya me tocó sufrir Puedo superarlo Pero escúchalo mujer Me tendrás siempre en tu cuarto Tu sonrisa Más falsa por ti Yo tu único hombre Siempre lo vas a repetir No reproches Ya lo sucedido Que él te enamoró Solo quitándote el vestido Fueron tantas Las noches esperadas Dejaste una marca en mí Eso ya me lo esperaba Eso ya me lo esperaba Buenos ratos y momentos No puedo olvidarlo Pero fallaste tú Ese sería el caso No te juzgo si lo entiendo Solo son errores Pero que puedo hacer yo Si solo escribo Estas canciones Me dedico y no me explico Si hubieron motivos Y es que solo de pensar Siempre me quedo confuso Siempre me quedo confuso Las palabras ya no bastan Cuando faltaste tú Negros Negros Duelo que en el beat Negros Music 31 barras 31 barras No te juzgo sí Absolutely No 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 Gracias por ver el video.